Hola, ¿qué tal? En esta ocasión mi compañera Cristina Rendón Osorio y quien les habla, Katia Murillo Pérez, estudiante del pregrado de Psicología 3A de la Universidad Minuto de Dios, sede apartado en esta ocasión con la materia de estadística descriptiva. Queremos dejarles este video donde les contaremos el recorrido que realizamos para dar respuesta a nuestra situación problemática que consistía en determinar el tiempo que los estudiantes del pregrado de Psicología 3A de la Universidad Minuto de Dios, sede apartado, dedicaban al aula virtual cada que ingresaban a ella. Realizamos una encuesta a 50 estudiantes del pregrado de Psicología 3A de la Universidad Minuto de Dios, sede apartado, donde les preguntamos cuántos minutos dedicaban diariamente al aula virtual. Obtuvimos una serie de datos, luego de ser procesados estadísticamente nos arrojaron unos resultados, como lo son las medidas de tendencia central. En las medidas de tendencia central nos encontramos con la media. Durante nuestro análisis obtuvimos una media de 27.4 segundos, lo que nos permite deducir que el tiempo promedio que los estudiantes del pregrado de Psicología 3A dedican al aula virtual cada que ingresan es de 27 minutos aproximadamente. La moda. Para nuestra situación problemática, hemos hallado, luego del análisis estadístico, para los datos obtenidos de cada uno de los estudiantes encuestados, una media de 30 minutos. Estos datos nos dejan ver que la gran mayoría de los estudiantes del pregrado de Psicología 3A dedican 30 minutos al aula virtual cada que ingresan a ella. La mediana. Hemos hallado para nuestra situación, con respecto a los datos estudiados, una moda de 30 minutos, permitiéndonos comprender que el grupo de Psicología 3A, el 50% de los estudiantes, dedican más de 30 minutos al aula virtual, mientras que el otro 50% dedica menos de 30 minutos a esta. También encontramos las medidas de dispersión, como lo son la varianza. En la varianza, para nuestro caso, hallamos una varianza de 258.86 minutos al cuadrado, lo que nos permite dejar ver que la media del tiempo dedicado por cada estudiante del pregrado de Psicología 3A, tiene una desviación aproximada de 258.86 minutos al cuadrado. También logramos obtener la desviación estándar. En nuestro análisis, hallamos una desviación estándar de 16.09 minutos, lo que nos demuestra que los datos se dispersan aproximadamente en 16.09 minutos, con relación a la media que no olvidemos fue de 27.4 minutos. El coeficiente de variación, hallamos luego de aplicar los datos estadísticos correspondientes, fue del 59%. En este caso, el coeficiente de variación es heterogéneo, ya que este es mayor del 25%, lo que quiere decir que los datos provienen de un grupo heterogéneo, o sea, que es un grupo diferente, la simetría. Luego de aplicar la fórmula para hallar la simetría, obtuvimos una simetría de menos 0.16, lo que nos deja interpretar como una simetría negativa, y en lo que nos han explicado en estadística descriptiva, esta simetría es negativa, debido a que la media es menor que la mediana y que la moda. Bueno, esperamos que este video sea de gran utilidad para ustedes, así como lo fue para nosotros esta investigación, porque fue y seguirá siendo de gran utilidad, ya que en nuestro proceso de formación como psicólogos, nos encontraremos con situaciones como estas. Esperamos de gran utilidad y gracias por su atención.